¿Qué es la calle Lidia Jiménez? La colonia San Isidro y la Lidia Jiménez, que es un nuevo concepto que tenemos de intervenir integralmente, ahora sí, las calles y apropiar, hacer que los vecinos se apropien de los espacios públicos que estamos generando. Bueno, pues tenemos el Maracaná prácticamente que estuvo en el olvido durante las últimas dos administraciones, por ahí en la anterior administración del gobernador pasado se puso una placa, donde prácticamente fue lo único que se puso porque realmente quedó fuera de funciones la cancha, ahora hicimos un nuevo, se amplió, se hicieron nuevos trazos y estamos considerando que una vez que se ponga el plasto que va a llevar y se rehabilite integralmente, sobre finales de año están entregando. ¿Para qué? Para que esté bien conservada esta unidad deportiva y se sume un espacio más rehabilitado por esta administración de prácticamente todas las unidades deportivas se tendrán que rehabilitar y ahora sí que es parte del programa de obras. Por supuesto que en estos tiempos, después de la pandemia y que las estadísticas son muy claras, ¿no? De que donde más se está teniendo trabajo en temas de intervención es en temas de salud mental, el poner a disposición de la ciudadanía y no solamente de los niños y jóvenes en los espacios públicos será de vital importancia. Pues muy contentos de los resultados, todo es un proceso a final de cuentas, los muchachos están echándole ganas, el varonil le ha tocado selecciones complicadas, ya maduras, pero estoy confiado de que va a haber buenos resultados y por el lado del tema de las mujeres, un excelente resultado, estamos en la tabla número 2, en posición número 2 de nuestra región y eso nos da la expectativa de que van a llegar muy lejos nuestras elecciones, estamos muy contentos de los resultados.